y ahora sí que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo y especial capítulos de hablemos de weed acá en buena flora esa muchas gracias estamos con enrique de green life estamos en thc expo edición 2023 súper contentos estamos de estar acá ha estado bonito la recepción harta gente como lo has visto tú fantástico mucha gente muy buen ambiente muy bien que bueno que bueno hoy querido que queremos saber un poquito tu opinión estamos conversando con la gente acá ha pasado harta gente de conversar así como de la vida de distintas cosas de cultivo de semillas nos han preguntado de todo y nosotros también hemos preguntado cómo está la cosa cómo lo ves tú cómo ves estos avances cómo sientes que esto aporta un poquito el análisis en general de la situación actual bueno yo te voy a hablar de los clubes ahora los clubes bueno mi nombre es enrique cáceres soy presidente de la asociación de usuarios de plantas medicinales green life el segundo club canábico en constituirse en chile y el primero en legalizarse por vía el poder judicial nosotros en enero del 2020 ganamos un juicio en la cuarta apelación de san miguel precisamente que validaba todas nuestras actividades cultivo cosecha aporte transporte distribución dentro de nuestra comunidad actualmente bueno partimos con un grupo de 15 personas hoy día somos cerca de 400 personas que estamos dentro de green life y para nosotros ha sido un duro camino yo he tenido que estar detenido dos veces precisamente por defender el cultivo colectivo de canales de características medicinales pero eso se contrapesa con que ganamos un juicio y eso nos permite hoy día trabajar absolutamente legal en nuestro país desde ese punto de vista estamos muy contentos y vemos un futuro muy prometedor para las futuras organizaciones en chile si bien hoy día fiscalía está teniendo una actitud bastante ofensiva contra los clubes creemos de que las futuras asociaciones o las actuales que se rijan basadas en el modelo que instauró green life y en el juicio de green life pueden tener el mismo resultado una solución total en las distintas cortes del país y en ese sentido con tu percepción de los usuarios es que deberían estar regulados más o menos como en este modelo mirar mi percepción es distinto a lo que hay hoy día a mí me encantaría que todo estuviera un poquito más libre pero entendemos que este es un proceso transicional debe haber una regulación inicial para que después hablemos de más derechos evidentemente el mismo tema de los clubes o el mismo tema de las recetas médicas de lo que se hace la farmacia habla de una transición regulada y es lo que estamos viendo la gente muy responsable en chile está todo un poquito mucha gente con receta médica son yo creo que miles quizás millones de personas que ya tienen una receta médica precisamente para poder protegerse ante futuro o posibles allanamientos para hacer procesos judiciales y cosas por el estilo tú crees que la sociedad civil ha avanzado mucho más rápido en ese sentido que la que la que la legislación que la totalmente eso es un hecho que pasa en todos los países donde la sociedad civil siempre avanza más rápido que los poderes que los representan y la percepción acá con la gente respecto a la información de los clubes como como ha sido la gente sabe no sabe mira estamos un ambiente canábico creo que un 50 por ciento de las personas saben que existen los clubes canábicos pero un 50 por ciento el otro 50 por ciento te abre los ojos gigantes esto existe en chile es real y como que queda en el choc no es legal y en donde yo vivía en chile increíble yo la verdad mucha gente como que no me cree y le digo mira aquí está el ritmo el ritmo es un código que se ocupa en el poder judicial puedes confirmar eso en la página por judicial y la gente queda en choc no sea hombre de verdad un club canábico ganó en chile permite la al cultivo distribución no lo pueden creer y eso para mí ha sido como la guinda de la torta ver esa cara de esa expresión así de sorpresa oye y tú eres usuario cultivas mira de momento estoy digamos en una abstinencia también basado en la responsabilidad fueron muchos años que consumir grandes cantidades entonces estoy en un momento de detox pero entonces cómo te sentías en este momento con esta feria estamos feliz feliz de ver que el pueblo articulado puede conseguir más y más espacio en la sociedad civil de que juntos podemos lograr estas cosas esto hace 10 15 años era totalmente impensado hubiera estado la policía que dentro reventando todo no hoy día es posible tenemos una industria canádica fuerte que está en crecimiento pero espero fuerte y feliz de ver que la gente también en estos espacios se junta conversa comparte su experiencia conoce de nuevo emprendimiento y con eso puede llegar digamos a nuevos límites y me quedo también con lo que tú decís como de la esperanza de lo que es el futuro más prometedor de lo que hay ahora bueno es lo que llevamos esperando harto rato pero pero también creo que estamos a punto vamos como muy cerca de que se logren más cosas de que ojalá pasen cosas y estamos estamos ahí vamos muchas gracias por su tiempo gracias gracias a todos estamos en THC expo hablemos de web capítulo especial y pronto 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 nos vamos capítulo muchas gracias y vamos a estar conversando más largo todo lo que nos vamos a ver